Gracias, queridos amigos, queridos compatriotas, aquí en París y en todo el territorio del continente, en los departamentos de ultramar y en todo el extranjero, antes que todo, gracias. Después de cinco años de transformaciones difíciles y buenas, y también de crisis excepcionales, hoy, 24 de abril de 2022, una mayoría de nosotros eligió confiar en mí para presidir su república y nuestra república durante los próximos cinco años. ¡Vean! ¡Ver jubil! ¡Ver jubil! ¡Vean! ¡Ver jubil! ¡ 250 Grus! que desde el comienzo de mi campaña hicieron posible esta elección. Sé que ustedes no ahorraron esfuerzos, dieron toda su energía, compartieron tantas convicciones. La verdad llega desde el corazón. Gracias. Sé lo que les debo. Gracias. Quiero agradecer a todos los franceses y francesas que en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta confiaron en mí, en nuestro proyecto por una Francia más independiente, por una Europa más fuerte. Mediante inversiones y cambios profundos continuaremos dándole progresos a todos, mejorando la creatividad, la innovación en nuestro país y para hacer de Francia una gran nación ecológica. Sé también que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí, no para apoyar mis ideas, sino para frenar las ideas de la extrema derecha. Por eso aquí quiero agradecerles a ellos y decirles que tengo conciencia de que ese voto moviliza de todos para los próximos años. Soy depositario de su sentido del deber, de su apego a la república y del respeto de las diferencias que se expresaron durante estas últimas semanas. También pienso en todos los compatriotas nuestros que se abstuvieron. Sus silencios significan una negación a la decisión y a esta negación también tendremos que responder. A esta negativa vamos a responder. También, por último, pienso en quienes votaron por la señora Le Pen, quien está decepcionada esta noche. No hay que silbar a nadie, no hay que chiflar a nadie. Siempre les he pedido eso. Porque, desde este momento, ya no soy el candidato de un clan, sino el presidente de todos y de todas. Y sé que para muchos de nuestros compatriotas que hoy eligieron a la extrema derecha, la cólera y los desacuerdos que los llevaron a votar por ese proyecto, también deben encontrar una respuesta. Y esa será mi responsabilidad y la de quienes me rodean. Porque el voto de hoy nos impone considerar todas las dificultades y responder con eficacia a las iras que se expresaron hoy. Queridos compatriotas, queridos amigos, hoy ustedes eligieron un proyecto humanista, ambicioso por la independencia de nuestro país, por nuestra Europa. Un proyecto republicano en sus valores. Un proyecto social y ecológico. Un proyecto basado en el trabajo y en la creación. Un proyecto de liberación de nuestras fuerzas académicas, culturales y empresariales. Este proyecto quiero desarrollarlo con fuerza durante los próximos años, porque también soy depositario de las divisiones que se expresaron hoy y de las diferencias, y en vellando cada día por el respeto de cada uno. Y siguiendo de verdad, luchando por una sociedad más justa y por la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, tendremos que ser exigentes y ambiciosos. Tenemos tanto por hacer. Y la guerra en Ucrania está allí. Para recordarnos que estamos atravesando tiempos trágicos, en donde Francia debe dar su voz, debe expresar su voz, mostrar la claridad de esta decisión y construir su fuerza en todos los campos. Y lo haremos. También, amigos míos, tendremos que expresar benevolencia y respeto, porque nuestro país sufre con muchas dudas y con muchas divisiones. Por eso tendremos que ser fuertes. Pero nadie será dejado al lado del camino. Así que todos juntos tendremos que trabajar por esa unidad, que será la única que nos permitirá vivir más felices en Francia y enfrentar los retos que nos esperan. Años que vienen, los años que vienen no serán tranquilos con toda seguridad, pero sí serán años históricos. Y todos juntos sabremos escribirlos para nuestras generaciones. Queridos compatriotas, Queridos compatriotas, la ambición y la benevolencia y por nuestro país y por todos nosotros, por todo eso quiero, junto a todos ustedes, enfrentar y abordar los próximos cinco años. Esta era nueva no será la continuidad del mandato que acaba de terminar, sino la invención colectiva de un método nuevo para cinco años que serán mejores al servicio de nuestro país y de nuestra juventud. Cada uno de nosotros tendrá una responsabilidad aquí. Cada uno de nosotros tendrá que comprometerse, porque cada uno de nosotros cuenta más que sí mismo. Y esto es lo que hace del pueblo francés su fuerza singular, esa fuerza que amo tan profundamente, tan intensamente. Y estoy orgulloso de servir nuevamente a esta fuerza francesa. ¡Viva la República! ¡Viva la República! ¡Y viva la Francia! ¡Y viva Francia! ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! ¡Viva Francia! Gracias.